hola amigos que tal bueno pues hoy inició una travesía importante voy a empezar a viajar a todos los escenarios del país a ver fútbol y hoy iniciamos con barcelona el nacional a partir este día marcamos una aventura especial viendo llegando aquí al estadio monumental la falta de una hora para el partido no se registra mucha presencia de público dentro del estadio pero supongo que hacer por la lluvia porque estaba lloviendo y la gente está saliendo tarde de las casas me imagino yo no estamos ya dentro del estadio donde se va a disputar el partido entre barcelona y el nacional por la primera fecha de la liga profesional del fútbol ecuatoriano donde partido clásico donde se registra la mayor cantidad de títulos nacionales donde el nacional y barcelona pues dos de los clubes más grandes del país se enfrentan en este clásico partido del fútbol nacional y y y y y y Pura oscura, a todo pulmón, los jugadores se rían en la cancha y ya los capitanes van al sorteo respectivo, Matías Oyola y si no me equivoco de espalda el capitán de El Nacional. Hice el partido, ahora sí lo dejo porque me desconecto a ver el buen fútbol local. Gol de Barcelona, no veo quién fue, hizo el gol. Pero ya gana el cuadro, ídolo del Ecuador, 1 a 0 a El Nacional. Los suplentes del cuadro rojo calientan para ver si mejora su accionar ya que el primer tiempo casi nada del cuadro militar. El cuadro ha terminado el primer tiempo del partido entre Barcelona y El Nacional. Gana el cuadro, torrelo 2 a 0, un partido discreto del cuadro militar. Y bueno, Barcelona dominó durante la mayoría del partido, lo que va del partido. Y bueno, torrencial, aguacero acá en el sector del Estadio Monumental donde podemos ver que no concurrió la gente que se esperaba, quizás por los directivos de Barcelona. Pero el cuadro barcelonista está respondiendo en la cancha y quizás se van a dar cita a lo que será la revancha contra Defensor Esporte y Melemo. La verdad, una bonita experiencia aquí en el Estadio Monumental donde vemos a mucha gente, si ustedes se podrán dar cuenta, mucha gente dentro del estadio. Ahora todos refugiándose de la lluvia porque realmente no ha parado para nada. El cuadro barcelonista domina el partido, así que creo que no habrá mayor problema en el segundo tiempo, ya que el cuadro militar no presenta muchas variantes. Poco ha hecho el cuadro rojo. 3 a 0, gana Barcelona, liquidado el encuentro, no va más. Acaba de anotar el 3 a 2 el nacional, después de ir perdiendo un 3 a 0, veremos que no acontece. Gana Barcelona 4 a 1 y la fiesta es total aquí de los asistentes del cuadro corero. Ya falta poco para finalizar el partido, Barcelona gana 4 a 2, perdón, a el nacional no. Y se viene, se viene, se viene. 5 a 2, una manito de Barcelona nuevamente aquí en el Monumental. Goleada de Barcelona 4 a 5 a 2, donde el cuadro torero fue superior, aunque salió confiado en la segunda etapa, pero al fin logró imponerse ante el nacional.